El mayor anhelo de mi corazón Es hacer tu voluntad El mayor deseo de mi corazón Es vivir en santidad Quiero hacer el viernes todo aquel que me hizo mal Quiero amar a todos mis hermanos por igual Todo aquel que se ama ha nacido de Dios Porque Dios te sanó Si nos amamos unos con otros Al mundo venceremos Y la victoria tendremos Música El mayor anhelo de mi corazón Es hacer tu voluntad El mayor deseo de mi corazón Es vivir en santidad Quiero hacer el viernes todo aquel que me hizo mal Quiero amar a todos mis hermanos por igual Todo aquel que se ama ha nacido de Dios Porque Dios te sanó Si nos amamos unos con otros Al mundo venceremos Al mundo venceremos Y la victoria tendremos Música 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 Música